Bueno suscriptores, aquí el tema de esto es que nos falló este rebosadero Es para un WC, la Mossa Lleva este tipo de De contra Que es de doble descarga El doble descarga para líquidos y sólidos Y cual fue el problema El problema de aquí Es que esta lleva una pieza Lleva este empaque Llevo a fallar esto, esto si ustedes lo ven Se echó a perder este empaque Nada más por este empaque Ya no funciona bien Está bombado Ojalá y se alcance a apreciar Miren Está bombado Ya se deformó Y que es lo que pasaba Pues aquí el asiento Se mantiene firme Pero el que ya no se acopla Es este empaque Y como es de una sola pieza Con botón Vamos a proceder a cambiarlo Ya lo desprendimos Y ahora Veamos como Procedemos a conectarlo Es completo Aquí está Y vean el empaque Como es uniforme Ya no vamos a tener ese problema Obviamente este es de una sola pieza De la moza Y va agarrado Con esta pieza Vamos a Proceder a instalarlo Prácticamente Relativamente es fácil Vamos a hacer esto Veamos Ponemos esto Esto es lo que agarra Es un gancho Lo vamos a ir apretando Y va a comprimir Este empaque Este empaque Es el que va a permitir sellar Con esta parte de aquí abajo Es esto Y veamos Lo colocamos Metemos de lado Lo metemos de lado Y Y aquí está este va a entrar de lado metemos el rebozadero perdón si no se ve pero veamos se batalla pero se logra y 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 procedemos a apretar y 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 ahí quedó ok ahora vamos a quitar esta ya que vamos a cambiar todo el botón y y y y y y y y procedemos a quitarlo y y y y y y que es cuerda izquierda y y y veamos y 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 su botón de doble descarga para 6 y 3 litros y corta la corta bueno suscriptores pues aquí están ya está colocada la pieza como les había comentado tiene 2 2 este señales 2 piquitos que es como 6 litros y 3 para sólidos y líquidos le cambiamos su su botón que es a través de aquí lleva un un chicote que jala la parte de abajo que es donde asienta el rebosadero el empaque que les había comentado pues ya está miren vamos a bajarle para el estado de y vean y y y estar efectivamente bueno pues nos vamos para la próxima gracias ¡Gracias!